El líder nacional, Jaime Nebot, invitó a los alcaldes de Muisne, Tayron Quinteros, Jofre Quinteros del Cantón, Río Verde, y de Quirindé, el abogado Carlos García Molina, con la finalidad de conectar proyectos de desarrollo en bien de la colectividad donde radican los alcaldes de la provincia de Esmeraldas. Y entonces aquí me encuentro reunido con alcaldes de las seis aliados de Esmeraldas y con el personal especializado del municipio de Guayaquil para poder cumplir con el tema del compromiso de educación y tecnología. Me refiero a libros gratuitos, a tablets gratuitas para los bachilleres y a internet gratuitas para la ciudad. Y también con el tema de salud, clínicas móviles y hospitales del día para que puedan atender también gratuitamente a los habitantes. Premiar a los mejores estudiantes de Guayaquil con tablets, libros gratuitos, internet y cuidar la salud de los guayaquileños, comunidades móviles fue un éxito. Aplicar estos proyectos no es la excepción en la provincia de Esmeralda y mucho más en que lindé en la administración del abogado Carlos Barcia Molina que tiene un pueblo ávido de obras, que necesita el trabajo tesionero como lo hace el borgo maestre y que conoce la realidad socioeconómica del cantón. Un alcalde que no escatima esfuerzo por hacer en realidad un compromiso y que lo que ofrece lo cumple, que se despoja de intereses personales para radicar su esfuerzo en favor de las grandes mayorías. Jefferson Anno lo abordó al salir de la reunión y esto fue lo que dijo. Bueno, sí, fue una reunión muy provechosa porque estuvimos con nuestro líder máximo el abogado Nebot, donde tocamos muchos puntos con relación a la parte administrativa donde nosotros en campaña hicimos compromisos, propuestas, pero ahora nos toca cumplir y nosotros estamos en eso, no solamente hacer la obra de cemento. Entonces para este año nosotros vamos a tomar todo esto correctivo vamos a hacer primero la unidad móvil, el hospital del día estamos con la tablet, a los mejores estudiantes, los libros gratuitos para ver esta posibilidad. De hecho hay que premiar, hay que incentivar a la juventud, a los estudiantes que tengan el premio de las autoridades, que eso, con ellos se incentiva y van a ser buenos profesionales. Quirindé se proyecta con mega obras que quedarán en la retina de todos quienes vivimos en esta ciudad para sentirnos orgullosos de este cantón pujante que en poco tiempo será una de las ciudades más florecientes del Ecuador.